La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo siempre he sido una persona muy suelta, muy aventada en muchas situaciones, muy arriesgada He tenido el ejemplo de mi papá y he tenido el ejemplo de mi mamá Ambos son personas muy luchonas. Me gustaba mucho la bicicleta de niña. Y realmente era muy aventurera con la bicicleta. Y cuando pasó la adrenalina de la bicicleta decidí tener una moto. Me acuerdo que estaba en la universidad todavía y yo andaba en mi moto en Arequipa. Y desde ahí comenzó mi afán por coleccionar mis motos. Esta es una Ducati. Esta es una de mis favoritas. Me encantan las motos rojas. Pero la que más corazón tiene para mí es esta. Que esta es una Vespa blanca. Me la regaló mi mami, me la trajo desde Italia. Esta es mi favorita porque tiene mucho sentimiento para mí. Desde niña he jugado básquet desde los nueve años. Mis entrenamientos han sido muy duros. He sido selección de Tacna, selección de Arequipa. He jugado en equipos de Lima cuando he vivido allá. Y siempre ha sido mi pasión. Tengo muy grabado las medallas o los trofeos. Hasta la edad que tengo me gusta jugarlo. Mi interés por la ciencia comienza desde muy pequeña. Mi padre es biólogo y mi madre enfermera siempre han estado en la rama de la salud. Yo desde pequeña siempre quería estudiar medicina, me acuerdo. Pero en el camino fueron ya mis inclinaciones por una rama como Ingeniería en Biotecnología Médica. Que es una rama más de números, de biología. Para los inicios del proyecto lo primero fue pensar en una idea innovadora. Y presentar el proyecto de Innovate Perú. Pensamos en células madre para pacientes con vitíligo. Esta idea nació porque mi papá tenía un vitíligo en la parte del empegne del pie. Las terapias con células madre son terapias totalmente regenerativas. Lo que hacemos es trabajar células madre autólogas, que quiere decir que son del mismo paciente. Entonces tomamos grasa del paciente. Y esa grasa que obtenemos la trabajamos en laboratorio. Hacemos ciertos lavados y ciertos pasos que nos requieren enzimáticos para obtener las células madre. Al principio del proyecto lo más importante fueron las capacitaciones que nos subvencionaron Innovate Perú. Dentro de los obstáculos en el proyecto, uno de ellos en la parte técnica ha sido cómo conseguir las enzimas. Gracias a las certificaciones que pude obtener, hicimos un convenio con el Global Stim Cell Group. Y ellos nos proveen de todas las enzimas hoy en día. Lo que me tardaba tres meses, cuatro meses, por el tema doaneiro. Con esta certificación yo lo puedo conseguir en dos días. Primero tuvimos que hacer muchas charlas de capacitación para que entiendan cuál era la función de las células madre. En estos tiempos de pandemia el trabajo sí se ha visto bastante afectado. El flujo de pacientes no es el mismo. Tratamos de ir a sus domicilios, tenerlos vitaminizados. Hacerle su seguimiento de tratamiento de terapias biológicas regenerativas. Para que no pierdan la continuidad en su tratamiento. Al comienzo me vi bastante afectada cuando estábamos en una cuarentena estricta. El hecho de soportar esa cuarentena creo que ha sido muy difícil para muchos. Realmente lo que uno quiere es servir a sus pacientes. Los fondos de Innovate Perú fueron muy importantes para nosotros. Para poder crecer como empresa. Para poder conseguir los aparatos, los equipos que necesitábamos para poder hacer todo el protocolo. Gracias a las capacitaciones donde yo pude viajar y traer la maquinaria, traer las enzimas. El fondo ayudó bastante también para tratar a los pacientes gratuitamente. Agradecer mucho a Innovate Perú por seguir estimulando a las mujeres en la ciencia. A que presenten sus proyectos de investigación. A poder subvencionar estos proyectos innovadores. Que esas ideas innovadoras ayuden, fuese el ámbito que fuese, a que sigamos creciendo como ciencia, como mujeres y empresarias. Yo nunca he sentido que retrocedo. Siempre he querido mirar adelante por más problema, por más adversidad, por más momento que esté uno pasando. Siempre tiene que ver la luz. Mi mamá siempre decía, en Tangna las mujeres son bastante luchonas. Y siempre salen adelante. Esta vida no es fácil para nadie. Pero de eso se trata. De proponerse algo, de pensar en algo viable, de tener ideas innovadoras, de apoyarse en algo que realmente nos pueda dar un trampolín. A veces uno voltea y dice, ¿en qué momento lo hice? Y en ese momento, cuando ya uno voltea, se da cuenta que tantos días se pasó uno peleando por lo que quería y que ya se logró. Gobierno del Perú. El Perú primero.